ORT informa. Luego de que este fin de semana se confirmara la existencia de los primeros dos casos de viruela símica en Tamaulipas, autoridades del sector salud han acordado reforzar la vigilancia sanitaria en puertos marítimos y aeropuertos internacionales para monitorear a los viajeros que provienen de zonas con alta incidencia de esta enfermedad y así prevenir nuevos contagios en el estado. A la par de esta medida, la secretaria de Salud en el estado, Gloria de Jesús Molina Gamboa, informó que también se están llevando a cabo reuniones de coordinación con los condados de Estados Unidos, país donde se han reportado más de 20.000 casos de este padecimiento. La jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó a todas las autoridades vinculadas a restaurar el servicio educativo conocido como Escuelas de Tiempo Completo, tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra. Así lo reveló Fernando Alcázar, representante de la organización Aprender Primero. La decisión es el resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero y Brazo Jurídico de Mexicanos Primero. La diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, vocal de la Comisión de Asuntos Municipales en el Congreso local, dijo que la Comapa en Ciudad Victoria debería de considerar la posibilidad de concesionar a una empresa particular la reparación de fugas en la red, esto ante la insolvencia económica de la Comisión Municipal para atender esta problemática. En este sentido, citó que hay casos de éxito como en el municipio de Saltillo, Coahuila, donde este tipo de empresas ha demostrado ser eficiente al dedicarse a reparar fugas de agua haciendo su aportación como inversión. ORT te informó.